Tengo una cocker spaniel y la tengo aproximadamente hace siete, ocho años conmigo y ella se llama Violeta. Violeta llegó a mi vida o a mi familia por mi papá, que es muy amante también de los animalitos, mi mamá no tanto y mi mamá nunca nos dejó tener perros, entonces fue como un ganso ciego que le metió a mi mamá como que no, ya la compré, ya no se puede hacer nada y ya hemos tenido muchas mascotas, pero digamos por lo necias o por tantas cositas que hacen ellos, no duraban mucho tiempo en la casa por mi mamá. Con Violeta sí pasó algo muy diferente y le cogieron muchísimo cariño porque es una perrita demasiado juiciosa, es una raza muy noble, muy cariñosa y nada, ya lleva con otros ocho años y ella es la que duerme, duerme hasta con ella y mi mamá que odiaba, o sea, no consentía, digamos, tener un perrito para así, súper melosa o así, duerme hasta con ella. Corriendo, corriendo. Ve, no, no fue ni siquiera una decisión de, ve, yo quiero un cocker, no, sino que unos vecinos de donde nosotros vivíamos tenían un perrito de esos y criaron, pues sacaron una cama y mi papá sacó el de ella, el de él, y era esta. Vení, papá. Me pelota a mi madre. Vamos. Ella yo creo que se ganó también a pulso un poco las cosas porque igual es una perrita que a pesar de que mientras uno la va como acostumbrando a que haga, digamos, necesidades, que es un, digamos, un conflicto que uno tiene a veces que las necesidades del perrito y todo eso, mientras se acostumbraba, pues ya mientras la enseñábamos como es tan noble, o sea, como que entendía como que, bueno, eso está mal hecho, tal, entonces como que ya mi mamá también empezó a cogerle cariño, a conocerla y nada, la perrita es súper, súper juiciosa, no es grosera, eso a todo el mundo se le tira de patas para arriba para que la suben, es demasiado perra. Tengo algunos patos acá en la finca, pues como logro yo la combinación, la verdad es que yo siempre soñaba como vivir en un espacio así tranquilo y la verdad no, espero que sean mis únicas mascotas, espero tener muchas más, por ahí ya vienen en camino unos ponis y un perrito también, mi otro perrito, hacerle compañía a Violeta aquí en la finca y quién sabe qué más iré a comprar más adelante. ¿Por qué patos? No sé, pues no sé, como por tradición en la finca uno de laguito ahí con los patijos o pavo real, que cuca un pavo real también, no sé, no sé, igual pues no sé, me gusta mucho la fauna y el espacio se presta para tener muchos animalitos y por mis sobrinitos, porque por la familia, entonces como tenerles, con que se entretengan también y por gusto. Joana Vélez siempre soñó con tener un café en el que las personas pudieran interactuar con los gatos, para que esta interacción se convierta en una opción de adopción de esto. Ella los rescata y busca que luego de recuperarlos puedan tener un buen hogar. Vamos a la casa, verificamos las mallas, verificamos que toda la familia está de acuerdo con la adopción, porque la idea es que es un plan de familia, o sea, no es que solamente uno quiere el gato, porque eso es lo que provoca más abandonos. Y les hacemos como toda la asesoría, lo vas a recibir así, vas a llegar así, muchas veces la gente lleva un segundo gato, entonces la idea es la socialización. Desconocemos muchísimo de gatos y el ingreso de un gato no es como si hace un perro, en nuestro ideal es el ideal del perro y no sabemos nada de gatos, es más, lo que nos dijeron de los gatos es siempre cosas malas del gato, el gato no nos quiere, el gato es independiente, el gato mejor dicho. Entonces en esa visita hacemos todo eso y luego de ese proceso ya las familias vienen hasta acá, recogen el gatito y se lo llevan para la casa. Los animales no son regalos, ese es como un lema y por eso a veces en diciembre es tan difícil entregar o hay familias que vienen, es que es un regalo de cumpleaños, entonces es sorpresa y es difícil pues porque tiene que ser una, como un plan familiar, yo digo es porque es un ser que te va a acompañar más de 10 años, el promedio de vida de los gatos puede estar entre 15 y 18 años, hay gatos que tienen bien el récord de más, pero es más o menos el promedio y adopciones responsables es también tener conciencia de cuánto vale un gato, un gato no es solamente darle el peor concentrado y póngale una coca ahí de agua y ya, hay gente que tiene que pensar también en cuánto vale el arenero, cuánto vale esa manutención de ese gatito y los gastos veterinarios, porque si no tengo también cómo pagarlos, pues también estoy incurriendo en un maltrato animal, entonces la idea de todo ese proceso responsable es que la persona entienda todo lo que se viene con una adopción y así evitar abandono. La gente se inclina más por los gatos bebés con falsos mitos y creencias de que se adapta más fácil o es más fácil la socialización o simplemente con la frase es que lo quiero ver crecer y esa no es la idea, pues si queremos de verdad llevar un ser para que nos acompañe, también tenemos que pensar que tenemos que hacer clic con ese gatito, esa personalidad, cada gato es un mundo, yo le digo a la gente déjese llevar que cada gato es un mundo y por eso la idea de generar este espacio, generar interacción para que esas personas vengan, conocen y se cumpla la leyenda, yo a la gente le digo es que uno no escoge, el gato te escoge y en estos procesos de interacción la gente se da cuenta si es el gato o no que quiere, ¿cierto? En los bebés no se da eso, a veces no tenemos una personalidad definida, la persona resulta llevándose un bebé y bueno resultó ser el más antipático, el que no sale y como te decía, la mayoría de las veces tenemos el ideal del perro, entonces queremos que llamara el gato y que venga, que le tiremos el juguete y que lo traiga, o sea, cosas que en realidad del gato ni todos los gatos lo van a hacer, ni es una regla general que todos lo hagan, entonces eso es lo más importante, generar esa interacción y sobre todo fomentar las adopciones de esos gatos adultos. Estás viendo Mascotas al Parque. Simplemente con uno sentir la energía, por ejemplo, que transmiten estos animalitos, la nobleza no les coge demasiado cariño y pues desde pequeño he sido como muy meloso, muy de los animalitos, entonces siempre, siempre he estado como el amor por estos animalitos. Mis papás, mis papás quedan con la perrita, como te digo, mi mamá es inseparable, o sea, ella es inseparable de mi mamá, o sea, para acabar de ajustar era la que no la quería y ella es la que siempre se le rancha pues al lado de mi mamá, a cuidarla y a de todo. Entonces ellos son los que se quedan cuidándola cuando no estoy o salgo de gira a hacer eventos y de todo. Y aquí en la finca digamos pues si ellos no pueden verla, pues queda aquí con los trabajadores también que son de confianza y la van a cuidar. La verdad yo considero que esto es algo que no se enseña, o sea, yo digo que uno una mascota la quiere como un hijo y si uno quiere darle lo mejor a su mascota pues tiene que tenerle paciencia, tiene que tenerle mucho afecto, mucho cariño, entonces yo digo que si no tienen esa vocación para tener mascotas pues mejor que no lo hagan, es como los que trajen hijos al mundo a sufrir solamente, la verdad, esos son angelitos que uno tiene aquí para cuidar y como un bebé, darles mucho amor y cuidarlos y que crezcan bonitos. ¿Qué pasa con ella cuando canto? Pues la verdad últimamente, o sea, como toda la familia mía canta, digamos que no genera algo no de odio para ella porque es normal en la casa, pero por ejemplo con la trompeta, cuando toco la trompeta sí se perturba un poco y si se pone a ladrarle a la trompeta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quieto! Es fundamental entender estas dos bases, adiestramiento y buen comportamiento. Yo adiestro a un perro para que me realice una serie de conductas, sentado abajo, quieto, no te muevas, la patica, que son para mí monerías, pero un perro con un buen comportamiento es un perro que es lo que se llama ahora, que se conoce mucho, gestión de emociones. Es un perro que sabe gestionar sus propias emociones, por ejemplo, un perro va por la calle y le empieza a ladrar y mi perro no intenta atacar a ese perro tampoco, sino que sabe mirarlo pero seguir en lo suyo. Voy a un parque y un perro le está buscando pelear al mío, el mío sabe evadir la situación de forma tranquila, no le tiene miedo a situaciones complicadas o situaciones de estrés, no lo afectan. Ese es un perro bien comportado. ¡Venga! Siempre pongo un ejemplo, cuál es el mejor perro del mundo a nivel de comportamiento, todo lo hemos visto, a todos nos fascina y nunca nos damos cuenta, es el perro del indigente, el perro del indigente es perfecto, va caminando por la calle sin correa, va tranquilo, pueden pasar otros perros, gatos, caballos, va caminando por la avenida a la playa y el perro va totalmente tranquilo, casi que hasta a veces esperan el semáforo para cruzar y estos perros no tienen ningún tipo de estramiento, el señor no le ha pagado a ningún tipo de entrenador, pero tienen un vínculo y el perro tiene lo que es un buen comportamiento. Es muy diferente a distramiento, a buen comportamiento, he visto perros muy bien adiestrados que no saben andar en calles llenas de personas, que jalan la correa, que están súper ansiosos, ¿y por qué? Porque como les digo, no sabemos diferenciar, entonces es muy diferente, yo quiero un perro bien adiestrado, un perro bien comportado, ojo, podemos tener ambos, que se logra, pero es de mucho trabajo, ¿se puede lograr? Claro que sí, pero tenemos que buscar tanto la ayuda adecuada, el profesional adecuado y entender, como siempre digo, la mente de nuestro perro, a través de ello entender cómo se comunican los perros, cómo es su necesidad, es su psicología, todo puede funcionar en la vida de ellos y la de nosotros. Estás viendo Mascotas al Parque. La idea es para la vinca, poner la vida de ellos y la vida de ellos y la vida de ellos y la vida de ellos. Tenerle muchos animalitos, como te dije, pues vienen en planes pony, no sé si de pronto vaya a tener aquí caballos también, y no sé, no sé qué vaya surgiendo a medida del tiempo. Eso, la misma finca lo va pidiendo y uno mismo se va antojando de cositas, y va mirando que le mete. ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Violeta, mírame! Venga pa' acá, venga pa' acá. Cuando estaba muy, muy chiquita, dejaron la puerta abierta y se salió. Y un taxi me le pisó una patica y me le estalló una almohadita. Entonces, claro, yo veía a mi perrita así con esa patica, así, pues, botando sangre y salí, fui corriendo de una con ella para el veterinario a que le suturaran eso. Y yo soy, por ejemplo, a mí me dio muy... O sea, yo soy muy... Digamos que yo no soy muy sentimental, como de, 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 ay, ¿de qué voy a llorar o cierto? No. Pero, por ejemplo, cuando yo la vi así toda chiquita, porque inclusive tuvieron que doparla para poder hacerle la, la, la curación, y era así como mi perrita como que se iba yendo, y yo, ay, no, mi perra. Entonces, pero, es un leco y una presa impresionante a estos animalitos. Esa fue como una de las que más me ha marcado con ella. De alguna forma u otra empecé como con la actuación, todo el tema de la creatividad y la fotografía de moda hace unos tres años y en cierto momento, hace un, relativamente un año y medio, vi como la oportunidad, aparte de que somos amantes de los perros, tenemos tres perros, de ver que es un mundo muy nuevo. Estábamos haciendo unas fotos, hice unas fotos y sacó la lengüita y me pareció muy bonita. Teníamos una cámara sencilla y con eso empecé como a practicar. Es como que me vi que es, que había como una especie de oportunidad y empecé a estudiarla, de hecho, porque increíblemente esto se estudia también. Me encontré con algunas personas también de algunas marcas importantes y, digamoslo, no pensamos primero en ganar ni lucrarnos, sino como darnos a conocer. Y eso gustó de alguna forma porque el trabajo, digamoslo, se hace como con esmero y la profundización, digamoslo, que uno empieza a entender la esencia de los perritos. Entonces veo la importancia que tienen los perros para las personas y me gusta como congelar esa esencia para que la tengan para siempre, como cada vez que los vean. Pienso que la gente, hay gente que le gusta cierto estilo, digamoslo, que mi estilo es muy marcada como al natural. Sin embargo, ese natural termina siendo mucho más bonito porque ellos son naturales, pienso yo. Entonces, digamoslo, verlos saltar de una forma sin forzarlos, hacerlos, dar botes que algunas personas me dicen, no, él me pone la patica acá. Una vez una señora me dijo, no, yo quiero una foto como tú las haces, así en fondo negro bonito, porque pues solo quiero mi perro recordarlo así, nada de ponerle accesorios ni nada más. Y pues ha encantado. Sin embargo, yo no sé, digamos, lo encontrar en las bandanitas, todo ese estilo. Me encanta también. Cuando yo la llame, tú volteas a mirar acá también. ¡Yo, mira! Eso, y listo, eso está perfecto. Ahora vamos a intentar, cuando hagas eso, esconde la mano. Hay gente que inclusive con la fotografía se han unido más de lo que uno se imagina en familia, porque ellos también son parte de la familia. Y eso es lo que nosotros hemos visto, que como ha crecido tanto el mundo de los pet lovers y demás, ellos, para mí, para nosotros, son parte de la familia, ¿no? Y pues los aprecia uno tanto que casi que se le olvida a uno que, no, que la cama no, uno ya los tiene ahí, los deja que sean como parte de nosotros. Entonces, son muy importantes. Y por eso yo veo la importancia también de recordarlos y conmemorarlos, pues, cada vez que se vean las fotos. Se entran muy bien. ¡Ay, no! Hay un flujo especial, digámoslo como siempre se los explico a las personas para que se sientan tranquilos de que uno sepa que uno está haciendo un proceso. Y es que ellos, algunos son inquietos, otros son loquitos, otros son calmados. Entonces, de pronto se les dice que ellos hagan reconocimiento del espacio. Que pisen acá, si es necesario, con el papá humano. Yo les digo así, papá humano, mamá humana. Conozcan el espacio, se sientan cómodos, los flashes empiecen como a familiarizarse, que cada vez que uno dispare. Y ya después, digamos, lo empezamos a inducirlo con unas técnicas especiales, pues, con los jugueticos, con las galletas, que siempre les digo a ellos que traigan, para que se ubiquen en cierta zona. Y no, pues, porque es como la tentación de pronto de las personas. Dicen, no, yo lo cojo rápido, lo ponemos ahí. Pero a mí me gusta tratar de que sea el momento natural. Y en ciertos momentos los llamamos y ahí es cuando hacen ciertos gestos que uno a veces ni planea, ¿no? Son bien chéveres, bien bonitos. Senta. Muy bien, Prada. El tema del momento de la sesión lo digo porque, pues, han venido familias y me he dado cuenta que lo que yo hago, como que hice una foto, una sesión con una persona y a las personas les terminó gustando más eso de tener la compañía, la foto con el perrito y han venido familias. Entonces, yo veo a la familia acá compartir, reírse. Y lo que amo yo es que saco lo mejor de las personas en la sesión. Entonces, eso es lo que me encanta de ellos. Muy bien. Qué hermosa. Esa quedó mejor dicho ni me andás a hacer. A ver, una vez más. Tres, dos, uno. Prada, mira. Ay, Prada. Se relajan, juegan. Cosas que ni a veces hacen en la casa, diría yo, pues, o lo pronto están así como serios. Y acá, digámoslo como que uno ayuda con las técnicas de improvisación a veces, porque, digámoslo de alguna forma, lo que sea actuación en la improvisación, a veces hago juegos, inclusive con los niños, para que a veces la mamá les dice, no, no, sonríe allá, y no, para que esté con el perro sonriendo. Y así están tensionados. Entonces, igual que los perros, uno con ellos no puede forzarlos, sino, inclusive uno va a tomar la foto y ellos saben que uno está ahí al frente mirándole. Entonces, uno tiene que, ya los que se distraigan, en cierto momento, ahí es el estar pendientes para la foto. Violeta. No sé, la verdad fue mi hermanita y mi papá quienes la bautizaron, porque ellos fueron los que la llevaron a la casa. De hecho, esta perra se supone que es de mi hermanita, pero ya se quedó con el que más la quería. No sé, la verdad fue mi hermanita y mi papá quienes la llevaron a la casa. No sé, la verdad es que la Pennsylvania fue mi hermanita, porque fue mi hermanita y mi papá quienes la llevaron a volar a la casa. No sé, la verdad es lo que más te weeks de la que decife. Y con el infierno su kinder挺小, y me symbols triun Pokemon contra el mundo. ¡Verdad! No sé, la verdad es lo que se dice.